Los niños, niñas y adolescentes gozan también de todos los derechos humanos, aún más al ser un sector vulnerable, señaló el Ombudsman Víctor Manuel Zittel Prado durante el Festival de Derechos Humanos realizado en el marco de la conmemoración de los 25 años del organismo autónomo. Es del interés de todos, del gobierno, de la sociedad y de los medios de comunicación y por supuesto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Después de la Segunda Guerra Mundial se creó la UNICEF con el principal objetivo de proteger los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes, precisamente por todas las aberraciones que muchas personas habían cometido en contra de este sector de la población. En este evento, en el que estuvieron presentes la directora del DIF Estatal, Maday Capilla Piedras, y Lidia Patricia López Aldave, titular del Consejo Estatal de la Población, se destacó el respaldo del gobierno del Estado, de las instituciones académicas, organizaciones y sociedad civil para garantizar el respeto a los derechos de los tlaxcaltecas. Reconozco la alianza, disposición y buena voluntad del gobierno para atender inmediatamente las demandas de la sociedad y de la Comisión, para solucionar inmediatamente los problemas de las niñas, los niños y los adolescentes, entendiendo que no somos parte del gobierno, sino parte del Estado, mexicano y tlaxcalteca, este Estado que debe de vivir en medio del marco jurídico, en el respeto de la dignidad y de la consolidación de los derechos humanos, para poder ser un ejemplo nacional. Previamente se realizó una conferencia magistral a cargo del maestro Alfonso Poire Castañeda y Brenda Llanuet Velasco, activistas en pro de la atención y protección a niñas, niños y adolescentes. Maritza Hernández, Ahora Noticias. Cabe destacar que en México estos derechos serían la bandera de nuestro movimiento y en el...